Bueno, me parece un encuentro interesante, primero por la temática del mismo, ¿no?, que trata de hablar del papel de las mujeres en la vida pública y del papel de las mujeres en este tipo de asociaciones de cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, me parece interesante, me parece que además, como vienen personas de fuera de España, pues es también una manera de confrontar opiniones, de ver posibilidades, sabéis que nosotros tenemos una relación especial con Inveramérica, por muchas y variadas razones, y, bueno, pues yo he aceptado venir a este acto, efectivamente, porque la temática me parece importante, porque además afecta al tema mujer y al tema de la promoción de la mujer en la vida pública, y porque, bueno, cualquier tipo de acción que se haga en relación con el desarrollo y con la cooperación al desarrollo, me parece que es una iniciativa siempre válida. Intentaré tener un encuentro con una serie de personas de estos países que han mostrado su deseo de charlar conmigo más detenidamente sobre tema mujer desde el punto de vista municipal y desde el punto de vista de lo que es el trabajo político y la vida un poco pública, ¿no?, en este sentido, y nada más. Yo creo que las mujeres, aun cuando no, tenemos que ir por libre por la vida, porque en este mundo hay hombres, mujeres, niños y de todo tipo, ¿no?, pero sí que me parece que es importante que las mujeres nos ayudemos unas a otras, ¿no?, sí que sigo pensando que es bueno que existan lobbies, de alguna manera, ¿no?, de mujeres que de una manera equilibrada y de una forma global sí que defiendan los intereses de las mujeres, y en ese sentido, me parece que estas jornadas pueden ser muy interesantes para hablar de esta casuística, ¿no? Yo sé que esto suena un poco a estereotipo, ¿no?, y que parece que las mujeres ya lo hemos conseguido todo como mujeres, ¿no?, y como personas que reivindicamos nuestro papel en la vida pública, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la universidad, cuando el rector le decía a los chicos y chicas que eran doctores y que iban a ser ratificados en el acto de ayer, pues había muchas más chicas que chicos, efectivamente, ¿no?, y el alcalde de Badajoz que estaba a mi lado los iba contando, ¿no?, y decía cuatro, uno, y el uno era para los chicos y el cuatro era para las chicas, no, ocho tanto ya, ya lo dejo de contar, porque hay más chicas que chicos. Bueno, eso es verdad que es importante, eso demuestra que efectivamente cada vez la mujer está más cualificada, más promocionada, pero eso no solo no basta. Es verdad que la mujer es currante y la mujer sabe lo que quiere, pero hace falta que las mujeres estén en los campos de decisión.